Máiguel, escucha la historia Eran tres hermanos Casi de la misma edad Se criaron juntos Comían lo mismo Pero ninguno es igual Hoy todos tienen Su propio camino Y ven como pueden Y poco se ven Ahora para colmo No hace mucho tiempo Se les fue mamá Guiro Eh, bumborón, bumbó Pero cuando hay rumba Suenan los cajones Ese es el momento Que todos se ven Quiro, quiro, quiro Eh, bumborón, bumborón Eh, bumborón, bumborón Ay, qué cosas tiene este bumbor Eh, bumborón, bumborón Si esperas Seguro te contaré Eh, bumborón, bumborón Si te metes en la cabeza Y te hace mover los pies Eh, bumborón, bumborón Qué cosas, qué cosas, qué cosas quieren saber Eh, bumborón, bumborón, bumborón Qué cosas quieren saber de mí, baby Eh, bumborón, bumborón, bumborón Qué dato tiene bumborón, bumborón Eh, bumborón, bumborón, bumborón Y ahora mía mira Como lo bailan los tres Igual que usted Eh, bumborón Quintada